Para continuar en los cafetales, entonces viene mi cafetal. Oh, 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 de azahar es que va cubriendo las ramas, está el cafetal en flor, aromando la montaña, estando en fiesta las flores, abejas y mariposas. Y se ve salir el humo, entre copas de yarum o de una casita en la luna. Oh, 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 de azahar es que va cubriendo las ramas, está el cafetal en flor, aromando la montaña, Están de fiesta las flores, abejas y mariposas. Y se ve salir el humo, entre copas de yarum o de una casita en la luna. Cafetal de mis cantares, aquí te vengo a cantar, canciones del cafetal para olvidar mis pesares, Semillita prodigiosa, semilla de la esperanza, que le das vida a mi vida y le das vida a mi patria. Cafetal de mis cantares, aquí te vengo a cantar, canciones del cafetal para olvidar mis pesares, Semillita prodigiosa, semilla de la esperanza, que le das vida a mi vida y le das vida a mi patria.